¿Cuánto vale una pila de un trailer, güey? ¿De un qué? De un trailer Echo Game presenta, vamos a conectar el Nintendo 64 Aquí está la prueba ¿Qué te recomiendo? La más grandota, pues es la de trailer Nomás me da, son de 17 placas, güey Más del huevo, pues Así me dijo Pásame el control Así me recomiendo la Mira, güey, y aparte mi control traía este, güey Mi control traía este, güey No, pero ese es el control Ese es el control ¿Pero no le dejas la chiquita o qué? ¿Qué? ¿Esta madre? ¿Para qué es? Es para grabar, ¿no? Y otro es vibrador Ese nunca lo he visto, güey ¿Es la memoria? Pues necesitas esta, yo creo, para que guarde el juego, güey Pero no lo guarda Entonces no sirve Empezando a jugar, vamos a jugar Les presento el Smash Smash, brother, jugar No mames, es la con suerte Es la entrada de la reserva ¿Quién le puso? ¿Ya? ¿Listo? Echo que me presenta retando aquí a mis amigos Para que la bomba de carnet Ay, ay, pero la pinche madre Los amarios compras Ese pinche mario Ese pinche mario No, 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 no Eh, quítate esa raga Por favor Venga Por el punto Chihuahua, te pa' allá No, no, no ¿Cuál es el chihuahua? ¿Pinche chihuahua? Pero grabar, a nosotros también jugando Delicero Ah, caramba, ¿cuántos males? Es que hay dos males Sí, yo no lo sé. Pégale el pinche que tenemos acá. Ya, ya. ¡Cállese! Solta el pinche vato, anciano. ¡Ey! ¡Cuidate el juego! ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! ¡Ay, esa mierda! ¿Ya sale piedritas, güey, tú? ¡Ale, es la misma! ¡Oh, no, momis! ¡Oh, no! ¡Ah, cabrón! ¡Mueran perros! ¡Confundí! ¡Mueran perros! ¡Mueran perros! ¡Mueran perros! ¡Mueran! ¡Grabá, mi hermano! ¡Vá ahí grabando y ganando! ¡Grabá al campeón! ¡Muerese! ¡Cállese! ¡No te quedas marido, güey! ¿Quieres el marido sur, güey? ¡Que va valendo madre! ¡Ay, ay! ¡Que me enserrase, chingada! ¡Mi pinche quiere estar con las pincheas! ¡Soy yo, güey! ¡El marido sur! ¡Sss! ¡Andale, meco! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a hacer calma fuerte, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Andale, güey! ¡Andale, mecote! ¡Pero salió ganado, viste! los últimos lugares pasan el control mira que gritan 2 victorias bueno yo perdí una vez pero fue de suerte el malo va a subir en directo desde aquí subo el video el que muestra no el que muestra no Sí, soy yo, güey. Este es el maldito que me gano este perro. Ay, estos me van todos de 15. ¡Suscríbete al canal!